Estamos aquí en el puente de Jara Pantoja y Santa Cruz. Vamos al 15. ¿Qué tienes de almorzar? Diego, ¿qué vendes? Aquí ven los tacos de carne, enchiladas, picaditas, tostadas, pizadillas, tortas y agua fresca y refrescos. Y elotes. Y elotes. Vengas al 15. A cargar las pilas, Dominga. Una caguama. Picaditas. Vamos con acá para el puente. ¿Qué vendes tú? Coca, cerveza, aguas y bols. Se venden coca, cerveza y agua al bols. Y hielos y chicharrones. Ah, hielos y chicharrones. Nomás que ahorita todavía están calentonas. Ah, entonces aquí ahora van a estar a baño. Pues aquí se durmió el gallo y... Pero ya, ya casi. El chicharrones y los hielos todavía les faltan a comer. Ahora pues. Para ratito. Ya está, Guti. ¿Tiene aguas de litro? Sí. ¿Quiero? Quiero, dame uno. Y dame dos. Acá vemos a la licenciada Daisy, creo. Daisy. Estamos cruzando el puente. ¿Tú estás cobrando? Tengo una puente internacional. Qué raro es, Michoacán. Cinco pesos de ida, cinco pesos de regreso. ¿Pues es la contadora? Sí, yo estoy contando a las personas que pasan. ¿Qué hay con madre? ¿Qué hay con padre? Aquí, mamá. Compadre. Sí, sí. Hola. Ajá. Bienvenida. ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? ¿A cuánto? Sí, puede saber. Sí, sí. 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 Véngase al quince. Acá andamos ya Vamos a cruzar el puente para Santa Cruz Cruzando el puente ya estás en Michoacán Acá andamos Solo 5 pesos la pasada del puente Cruzando el puente Cruzando el puente Cruzando el puente de 15 de marzo Cada año se lleva a cabo Por la familia Pérez De acá dejaré Pantoja Saludos de acá vamos a andar un rato grabo más Chau! Bye! ¡Suscríbete al canal!